El director de infraestructura vial de la alcaldía de Buenaventura ha reconocido que en efecto el INVIA se comunicó que el obstáculo para iniciar los trabajos de construcción de la nueva calzada de Puente del Piñal son las vendedoras allí instaladas lo cual fue meditado el día anterior por parte de ellas, que aseguran que ni siquiera han sido visitadas por parte de la oficina de gobierno de la alcaldía El secretario de la infraestructura vial de la ciudad reiteró que la ubicación de las mujeres dedicadas a la venta de pescado es inapropiada para el inicio de la reconstrucción de la nueva calzada del Puente del Piñal pero reconoció que la administración no ha buscado acercamientos con las platoneras Las señoras están dispuestas a que las reubiquen, ellas vienen hace más de 5 años en este punto el objetivo es sentarse con ellas, tocar el tema y buscar el punto de reubicación Realmente con ellas no se han hecho reuniones porque la firma contratante fue, perdón, la entidad contratante fue directamente INVIA INVIA nos informa a nosotros, nosotros como ente territorial tenemos que trabajar de manera conjunta y al contratista hay que entregarle el espacio libre, no es el contratista que debe hablar con la señora porque el contratista está para ejecutar la obra y nosotros brindarle todo el apoyo para que la obra se haga a cabalidad A ciencia cierta no se habla de cuando empezará el proceso de concertación para una rápida reubicación de las platoneras lo que asombrosamente seguirá dilatando el inicio de los trabajos en el Piñal por parte del contratista quien ya recibió el anticipo entregado por el Instituto Nacional de Vías Gane Buenaventura Idagua te invita a regresar a clases ganando Super Combos Estudiantiles Reúne 10 mil pesos en colillas no ganadoras de chance y doble chance, mayores o iguales a 2 mil pesos realizados entre el 20 de enero y el 8 de marzo Envíalos en un sobre cerrado con tus datos personales y participa en los sorteos de 37 Super Combos Estudiantiles Kids escolares, bonos de 100, 200 y 300 mil pesos y 7 bonos que incluyen además minicomputadores portátiles Los sorteos se realizarán el 7 y 21 de febrero y el último el 7 de marzo Regresa al colegio con Super Combos Estudiantiles En Gane Buenaventura Idagua, si paga apostar